¡Feliz aniversario Lady Aquino! ¡Segunda orquesta! ¡Excelente ese de Jauja! ¡Para presentar a la princesa del baile de Mantargo! ¡Lady! ¡Lady Aquino! ¡Anda Lady para retar a tu público! Esta canción se la dedico con mucho cariño. Es la primicia que estamos hoy en día cantando y encantando a todo el público. La canción que le encanta a toda mi linda gente de Huertas que dice ¡Cariñito, cariño mío! ¡Oh no! ¡Con cariño para mis padrinos! ¡Es de Hurtado, Anilisa Aquino! ¡Para ti, Marinita Margarita Vázquez! ¡Para ti, Marinita Normita Montalvo! ¡Y a Pipi! ¡Vámonos bien! ¡Para mi linda pueblo de Julcán! ¡Con mucho amor y cariño! ¡Cariñito, cariño mío! ¡Te encargo cuando yo muera! ¡Quiero que me entierres alegre porque me diste tu amor cuando estaba conmigo! ¡Cariñito, cariño mío, cariño mío, te encargo cuando yo muera. ¡Cariñito, cariño mío, 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 cariño mío. ¡Ya que me Enierres alegre porque aprendiste tu amor cuando estaba conmigo! ¡Ahora! Jamás podré acariciarte Tampoco podré besarte En la bondad de mi dulz Esperándote no estar ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Linda guapita! ¡Linda citaína! ¡Alcón final! Cariñito, cariño mío Te cargo cuando yo muera Quiero que me tierres alegre Porque me dices tu amor Cuando estaba agonizada Jamás podré acariciarte Tampoco podré besarte En la bondad de mi dulz Esperándote no estar ¡Escucho! Jamás podré acariciarte Tampoco podré besarte En la esposa de mi dulz Esperándote no estar ¡Linda citaína! ¡Vamos citañeros! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Así es el destino! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Gorsamos! 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 Cuando estaba agonizando Dando los últimos suspiros ¡Arriba Paca Jauja Solo te pido que nunca borres La huella del beso que pedí Cuando estaba agonizando Dando los últimos suspiros ¡Excelente! ¡Excelente, eso es Jauja! ¡Yup! 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 ¡Por eso bailamos y gozamos! ¡Yup! Y con los riques excelentes ¡Excelente desastre, jauja!